Es que me enamoro, tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo no le pido nada a la vida, porque tan solo con tenerte junto a mi Yo me siento completo, no quiero que nunca tengas en nuestra historia Poder besar tus labios para mi es la gloria, solamente tu sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Gracias por ver el video